¡Y la dieta del aniversario! ¡Ay! Yo veo todos los días el comercio a diario. Hola, yo soy Susy Díaz y estos son los recuerdos del decano. A ver... ¡Ay! El número 13 en mi campaña política para el Congreso. ¡Qué lindo! Cuando me ponía el 13 acá, con la cartulina y los panties DVD, que tenía que poner una panty de esas de... Como parecen esas mallas de pescar, algo así. Y entonces ahí me ponía con una cartulina de número uno, número tres. ¡Qué lindo! ¡Qué bonito recuerdo! Me buscaron de Movimiento Independiente Agrario y entonces no lo hice con la ambición de llegar. Yo dije, bueno, hay que ver el lado positivo, más publicidad para mí, para mis contratos, como vedette. Y no invertí nada, solamente invertí mi... Gasté mis nalgas nada más. Hoy no me el 13. Sí, uy, había días que no tenía tiempo ni de almorzar, ni cenar. Abajé de peso bastante, ¿no? Porque salía temprano más la prensa extranjera, porque fue una noticia a nivel mundial. Hasta salí en New York Times y tantas prensas que venían, ¿no? De todo el mundo y entonces tenía que dar las entrevistas a todos y la campaña fue dura, pero gasté mi tiempo nada más. Vamos a la siguiente foto. ¡Ay, qué lindo esta foto! Estoy afuera del Congreso. La verdad que no me acuerdo muy bien de esta foto, pero estoy afuera del Congreso. Acá sí ya estoy con mi sastre. Creo que de un colegio que me invitaron, me hicieron como un homenaje. Y ahí estoy con todas las alumnas. Ya era congresista porque ya estoy con el sastre, ¿no? Lo primero que se aprobó fue exoneración de impuestos del 18% de IGB de los alimentos de primera necesidad. Entonces siempre la papa, la cebolla, ¿no? Todo estaba barato, ¿no? Y no como ahora que el limón sube bastante y no hay quien cuide nuestra economía en nuestro bolsillo. Entonces, y siempre yo estaba ahí cuidando la economía. Aprendí muchísimo en el Congreso. ¿Lo volverías a hacer? La verdad que por el momento no tengo pensado quiero mi paz, mi tranquilidad. A ver. Uy, acá estoy dentro del Congreso. Estoy dentro del Congreso, arriba, en el balcón donde me están entrevistando. Ah, acá estoy en el mar donde me revuelca el mar. Mira, qué lindo. Un canal me entrevista, me dice, vamos al mar que estamos mucho calor en el verano. Entonces me consiguieron unos, como ve igual, unos modelos bonitos de salvavidas que me iban a echar este bloqueador solar en el cuerpo. Yo recién me había casado con Andy. Y entonces yo le dije, no, recién tengo casado un mes. ¿Quiere que me divorcie ya? Y en falta de respeto que me vean en la televisión que me estén manoseando, echando, ¿no? Bloqueador solar. Y había un chiquito ahí con un bote azul así. Le digo, ¿qué le presta? Lo alquilé. Y ustedes me empujan al mar adentradita nada más. Y hacemos. Y todo nació así por mi culpa. Entonces ya dijo, sí, 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 mejor. Entonces me acuerdo que estaba mi perrito chiqui que salgo al comienzo. Eso fue para el programa de Canal 9 de ATV de Choli Show. Y mi perrito chiqui levanta la pata y todavía se orina en la toalla. Y eso lo han cortado, ¿no? Se lo acabo a pocos segundos donde me revuelca todo el mar. Y ahí es donde sucedió todo. Y ese video lo pasan, lo recontrapasan. Millones de reproducciones. La gente se mata de risa, les gusta. Fue una cosa que lo imprevisto sale mejor. Yo creo que eso es así. Inclusive para un comercial de buenos chocolates. También me llamaron para hacer el comercial y poder hablar de ese video. Siempre el público que me encuentre en la calle le doy tiempo para que tengan una foto. Si me lo piden, ¿no? De repente quieren una dieta, un video, un saludo para la familia. Y le doy su tiempo, ¿no? Su tiempo. Y creo la humildad es lo mejor, ¿no? Que ser humilde con el público que me ha llevado al Congreso. ¿Qué me deparará el destino? No sé, yo vivo el presente nada más. Porque el futuro no es seguro. Feliz aniversario, 185 años, diario el comercio, lluvia de bendiciones. Ahí le mando su dieta. La dieta del comercio. Viendo la noticia me quedo tercio. Y la dieta del aniversario. Ay, yo veo todos los días el comercio a diario. ¡Huecitos! 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 Gracias por ver el video